Es el encontrar la felicidad Tuvo que saber que siempre te voy a llegar Si hay un gran amor, brota una canción Como un mágico gesto del corazón Esta noche aquí, voces de unidad Vida le dará al mundo de la ilusión Y la música siempre brillará Si hay un ronda que ronde la inspiración Oigan el compás y el ritmo que dan Tienes notas que se unen a la emoción Y van a encontrar en esta función Mira aplausos que nacen de una canción Vamos todos pues Hay que celebrar En la noche cuando ronda Los premiará Para lo mejor Hagan ganarlo Es la noche de ronda Noche de ronda Noche de ronda Y de la canción